¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Sadboy en un nuevo video para el canal. Hoy estamos por primera vez en Brawl Stars y hoy vamos a jugar con Rosa todos los modos de juego para subirla a 160 copas. Bueno, a ver si puedo. Primero vamos a iniciar con el atrapaje más de siempre para ver si podemos ganar al menos la ficha estelar o cosas así. A ver, tengo enemigos a un Carl y a los demás ya no los vi, pero es una Penny. Uf, creo que nuestro compañero es muy poderoso. Uf, huyo, huyo, no, me mató, me mató el carril del tren, así que voy a intentar. No se está moviendo nuestro... Uf, 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 uf. Ah, me atrajo con su ulti, el genio. Voy a intentar hacer lo mejor que pueda, porque quiero darles al menos una primera impresión para que puedan suscribirse o cosas así. Ahí murió ese. Pero huyó, 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 huyó. Hola, genio. ¡Chin! Tenía poca vida y no podía hacer casi nada. Así que vamos a hacer lo más fuerte que podamos para poder conseguir... ¡Uy, el genio tiene 7! El genio está muriendo. ¡El genio murió! Muere, Carl, muere, Carl. Penny, que estaba haciendo una trampa. No sé ni por qué me gasté la ulti, pero creo que desde que Rosa, este... Creo que le hicieron hace mucho el nerf, pero creo que Rosa ahora mismo no está como antes. ¡Chin! Faltaba un segundo para que se acabara esto y me mataron. No, mátalos, 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 Spike. Es el Carl, es Carl, es Carl, es Carl, es Carl. Carl murió. ¡Uf, uf, 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 uf! Aquí lo que puedo hacer yo es hacer como ayuda para el equipo. ¡Uf, uf, 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 estoy a punto de morir! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Chin! Me mató. Bueno, ganamos la primera partida, lo cual es mejor. No nos llevamos la ficha estelar, pero... Ah, no, sí nos la llamamos, pero no nos llevamos el player, el star player, pero aún así jugamos muy bien. Ahora toca supervivencia en solo. Va a ser en solo y en duos. Ojalá me toque un compañero que juegue bien para poder conseguir todo lo que necesito. Uf, quería... Vi que no estaba moviendo y dije, aprovecha el bug. Así que iba a ir por ese car, pero después de tiempo vi que se movió y... Y valió. Así que ahora vamos... ¡Uf! Tiene... Hay que tener cuidado. Yo sabía que tenía la ulti, por eso me alejé tantito. Aquí tengo que jugar práctico. Uf, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. Porque si no me mata. Agarro la furia. Y sé que me mata, pero voy a intentar. No, mejor me voy. Uy, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. ¡Me va a matar, me va a matar! ¡No, Jessy! ¿Really? Todos llegaron por mí. Bueno, lo bueno de este modo de juego es que no pierdo copas. Porque si perdiera copas, ahí ya valdría. Vamos a la supervención, digo. A ver si ganamos. Como les digo, hace mucho que juego, pero lo dejé de jugar por un tiempo y, como siempre, me volví malo. ¡Ay, no! Es un Frank, es Frank, es Frank. Muerto, muerto, muerto. Me mató la rosa, me mató la rosa. Shelly es la compañera de Frank. Ya vuelvo y también el Frank va a volver, así que el Frank me va a hacer mucho daño porque... porque el Frank es muy poderoso de cerca. Aquí hay un Crow que es uno de los mejores personajes, por eso a veces a mí me cae mal. No, 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 Rosita. Rosita viene de... ¿Cómo le dicen a esos? De rata. ¡Ay, me mataron a mi compañero! Quedamos terceros. Nos dan... Bueno, nos dan, es lo bueno. Estoy a una copa de subir a rosa a 160 copas. No sé, pero... Quiero hacer todo lo que pueda. Pero aún así voy a jugar otra de... de... Showdown. Porque... Creo que la partida anterior salió muy mal y... No. No me gustó para nada. Vamos a romper estas. Y vamos a ver qué enemigo... Ah, hay una... Hay una baby y una rosa peleándose en el centro. Ahí hay una nieta. Mi nieta está... Ah, me va a matar, me va a matar la nieta, me va a matar la nieta. No me había acercado tanto. Me mató el primo. Vamos a ver si nuestro compañero resiste al menos hasta cuando pueda revivir yo. De repente me dan lagazos, pero es por internet. Mató, mató a esta, 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 mató a esta. La maté, la maté, la maté, pero llegó su compañera. Bueno, maté a la nieta, pero llegó a mataron a mi compañero. Quedamos otra vez terceros, que voy a seguir diciendo que no es una mala posición, pero aún así... Bueno, creo que ahora sí vamos a empezar con el Casa del Stellar, para ver si podemos ganarla como el Star Player. También, mi compañero es una Piper y una... Eh, Jessy. Mató, mató a la... A la... Shelly. Viene, viene, viene el león, viene el león, viene el león. Me hizo, me mató. Me hizo... Creo que Piper... Ah, mira, Piper sí le salió bien la jugada. Bien, la Piper mató a... A león. Uy. Bien, 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 bien. La Jessy está jugando muy bien. Aquí me voy acá, le voy a hacer la jugada a 360. Ah, sí, voy por allá. Ah, tenía la ulti. Por eso me mató tan rápido. Chín, están matando a mis compas, siempre. Mi compañero... ...mato a... ...al Darryl. Pero yo maté a la Shelly. El león se fue para allá, no sé si había usado la ulti para huir. O para qué. No, sí, mira, aquí está. Me mató, pero mi compañera la mató... ...la mató a la Shelly. Vamos empatados. 30-30. A ver si el león no mata a la Jessy. Maté al... ...al Darryl. No, el Darryl me mató a mí, perdón. Vamos. Ah, vamos, vamos, vamos. No hay que dejarnos perder. Vamos a ver si podemos. Mira, ahí viene el Darryl, Darryl, Darryl. No. Perdimos. Perdimos, 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 perdimos. Ganamos por un segundo. Ganamos por un segundo, Dios santo. Ganamos por un segundito. Ay, si ganamos la siguiente partida de Asedio, podrá ser que la subamos a las 180 copas. Así que quedará un video interesantillo por ahí. Voy a empezar a ahorrar cajas para hacer una apertura ya después. Bueno, en mucho tiempo, obviamente. Para ver si me sale algún otro brawler o cosas así. Porque hasta ahorita llevo muy poquitos brawlers yo. Bien, maté al genio. Mi compa se lleva esa... Mi compañero... Ay, mira, ahí viene. Viene el robot, viene el robot de Asedio. Y vamos a apoyarlo. Mataron a mis compañeros, a los dos. Y también me mataron a mí, pero a mí me mataron primero. Así que creo que quedó muy mal. Mira, está atacando el robot Chin. No, mira, 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 mira. Chin me mató. Mi compañero, el Bull, está jugando muy bien. Bien, vamos empatados con las tuercas. Así que... Bien, 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 bien. Chin. Nos está haciendo mucho, pero mucho. Un poquito entorje de tu vida. Chin. Me mató el... 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 Daryl. Ah, tenemos que matar a este. Listo. Muerto. Creo que si terminamos de hacer esto, ganamos y podemos hacer todo esto. Pero... Aquí está este. Que... Creo que lo... Creo que sí lo mato. Me ando quedando sin... Ah, me quedé sin los ataques y por eso me mató. Vamos ganando por tuercas, pero el asedio... Ah, el asedio ya inició. Así que... Puede que ganemos. Dije puede, pero no estoy muy seguro de eso. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Venga, si lo destruimos, si lo destruimos. Sí, no. Me mataron. Se quedó a 17%. Y... Ganamos la última partida. Ah, me quedé a 2. A 2. Así que... Así que ahora mismo... Eh... Pues... Acabamos el video. Gracias por ver el video. Y... Nos vemos a la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!